miren qué escorpión sólo conseguí hace como el año pasado pero no lo había puesto según los récords ahí abajo dice toys a los parece que esto lo vendía la toy sabados en el 2015 yo no me acuerdo cuando todos cerró pero dice eso abajo está impresionante el niño miren cómo tiene la las odiendas el que lo toque con eso a la madre mía lo lo pico uno de estos lo primero que hace 2007 la lengua tremendo animalón tiene un tipo langosta de cara en esa cara y es impresionante mete miedo mira la de eso no sabes con cuál es más duro eso o que te dé un pinchazo más aquí yo no más que he visto dos donde yo vivo haciendo un delivery una vez cuando abrieron la puerta cayó de de la guerrilla que no como él que como los tenemos son mansos deal noació es enorme 2 1 en